Les propongo un juego ahora que Mel Gibson, después de ocho años de ausencia, vuelve a la actuación. ¿Con qué Mel Gibson nos quedamos? ¿Con el tipo pintón, carismático, seductor, de una comedia romántica como lo que ellas quieren, que seguramente debe estar en el recuerdo de muchas de las que me escuchan? ¿O con el tipo pendenciero, arrogante, provocador, que fuera de la pantalla, el día que fue detenido mientras manejaba borracho y a 140 kilómetros por hora con su camioneta por las calles de Los Ángeles, no tuvo mejor idea que insultar de arriba abajo al policía que lo detuvo con palabras de corte antisemita, inequívocamente antisemita? ¿Con cuál nos quedamos? ¿Con el actor que, a través de la saga Mad Max, apareció y asomó como una figura de poderoso arrastre en la pantalla? ¿Con el tipo que terminó siendo consagrado y elogiado por la crítica más exigente, gracias a títulos como Galípoli y El año que vivimos en peligro? ¿Con el inmensamente popular protagonista de la serie de Arma Mortal, que dicen que está preparando su cuarto capítulo? ¿Con el director decidido a explorar sus propios límites y a retomar la casi olvidada idea del cine religioso a través de esa discutida y polémica La Pasión de Cristo, que finalmente estuvo en boca de todos y lo convirtió en multimillonario? Todas esas caras redondean la imagen de Mel Gibson, un tipo que no duda en decir lo que piensa, que no tiene pelos en la lengua, que es muy franco y transparente a la hora de presentar personajes con los que el público puede sentir una enorme empatía. Y aquí justamente lo vamos a ver en un policial con un traje de policía que le queda muy bien, un traje de tipo duro con el que se siente muy cómodo y con el que seguramente empieza a reinventarse en esto de actuar. Estaba cansado de actuar, había decidido ser director y ahora vuelve, con ganas de pelear, con ganas de reinventarse, pero también con ganas de hacer algo que le sale con mucha naturalidad realmente muy bien. Hay que decir que dentro de la pantalla y también fuera de ella, podríamos pensar o imaginar a Mel Gibson como uno de esos que son duros de matar.